Toma, ¿por qué presentarse como candidato y cuál sería tu electorado? O sea, ¿por qué presentarse? Porque el modelo de gestión de estos últimos 20 años está agotado. Hay una nueva ola para adelante en Chile que hay que empoderar, hay que viabilizar y hay que demostrar que puede ser la fuente de una solución a los problemas que identificamos hoy día. Que en el fondo es un Chile muy cínico. Hay que ser capaz de generar una nueva legitimidad y una nueva mayoría para el país. Es un campo muy amplio y yo creo que nuestra generación debería sentirse capaz de poder hacer. y vencer los temores que existen en Chile respecto a ella.